Familias completas llegaron hasta la escuela de Elvira Vergara para despedir a los 28 jóvenes de la orquesta Yecafe que emprendieron rumbo hasta Argentina para presentarse en el quinto encuentro mundial de orquestas juveniles Iguazú en concierto, donde representarán no solo a la comuna y provincia de Arauco, sino que al país entero, pues son la única banda chilena en participar de este mega evento mundial que reúne a más de 900 jóvenes de los cinco continentes. En la ocasión, los chicos de Yecafe se mostraron satisfechos y orgullosos de representar a su país y comentaron cómo se imaginan el lugar y la experiencia que están prestos a vivir. La verdad es que me imagino un escenario grande, algo satisfactorio en mi vida, una nueva experiencia y quiero pasarla al máximo allá. Aún no me puedo hacer la idea todavía de que vamos a un mundial de orquesta que es uno de los mundiales más importantes del mundo. No puedo todavía, estoy aún con el corazón que me palpita. Al menos yo estoy orgullosa de representar a mi país y ser la única orquesta que va desde aquí de Chile es un regalo. Creo que puede ser genial porque yo nunca había viajado hacia Iguazú y yo encontraría que ese lugar sería muy hermoso. Un encuentro increíble con gente de otros países, sociabilizar con ellos y saber cómo es su cultura y todo eso. Del mismo modo, el orgullo y la satisfacción fueron los sentimientos que invadieron a los padres y familiares de estos jóvenes músicos que hoy ven cómo este sueño se convierte en realidad. Estoy muy contento porque vemos que el sacrificio, el esfuerzo de mucho tiempo de trabajo está dando fruto. Hoy día ya definitivamente estamos dando inicio a un proyecto que se planificó durante seis meses aproximadamente, en donde contamos con el apoyo de muchas instituciones, personas particulares que aportaron dinero precisamente para hacer todo este sueño una realidad. Y que tengan la oportunidad de viajar, creo que eso no se gana de la noche a la mañana, así que igual para nosotros estamos súper contentos, nos damos toda la familia. Estoy orgullosa de mi hija porque este es un logro, representar a la comuna y a la provincia, a la región y al país. Y no se da todos los días esto. Uno nunca ha tenido este privilegio, al menos yo nunca lo he tenido. Y me alegro que tanto mi hija como los otros niños vayan a representarnos. Y yo sé que lo van a hacer muy bien porque se han esforzado. Valoro, valoramos los apoderados, el aporte municipal. Un orgullo que todos los chicos puedan ir al mundial con mucho esfuerzo, trabajando codo a codo con la municipalidad, el señor alcalde que nos apoyó mucho, el colegio. Y nosotros como apoderados y gente externa, anónimos que nos ayudaron incluso a cumplir este sueño de los niños. Este sueño que comenzó hace seis meses se pudo concretar gracias a la colaboración del municipio que aportó 5 millones de pesos, de la Escuela de Elmira Vergara con 5 millones, de Empresas Arauco con 4 millones de pesos, de la Fundación Educacional Arauco que aportó 2 millones y medio, y de la Agrupación Cultural de Padres y Amigos de la Orquesta con 5 millones de pesos, quienes recibieron apoyo del Rotary Club Arauco, Forestal Cupal, Constructora con Humo Alto y cientos de araucanos que aportaron en cada evento solidario. Más allá de lo que se está invirtiendo, Arauco como comuna está haciendo un tremendo esfuerzo, que es un esfuerzo fuerte que asume la municipalidad con acuerdo del Consejo. Algunos podrán decir que a lo mejor es mucha plata, yo creo que nunca es mucha plata cuando estamos invirtiendo en lo más importante que tenemos, que es nuestro presente y futuro, son nuestras personas, son nuestras generaciones, y esto es una demostración de que en la educación pública, cuando hay disposición, cuando hay visión, cuando hay responsabilidad, se pueden hacer grandes cosas. Y este es un gran proyecto que yo diría, hoy día recién, está comenzando. Tenemos orquesta para muchos años más. Bueno, la verdad es que nosotros como empresa hemos estado con la orquesta desde hace muchos años, tanto a través de la Fundación Educacional, como a través de acciones puntuales, como han sido algunos viajes previos, y también por supuesto este. Este viaje de ahora entiendo que es la única orquesta de Chile que está invitada a esta actividad, ¿cierto? Por lo tanto ya deja de ser un orgullo solamente para la comuna, sino que debiese ser cierto un orgullo nacional, y por eso teníamos que estar presentes también nosotros como empresa. La visión pedagógica que tiene este viaje justamente tiene que ver con una visión más de convivencia, ya de crecimiento personal de los alumnos que integran esta orquesta. Uno ha visto con el transcurso de los años que los alumnos han ido desarrollando potencialidades, habilidades, no solamente artísticas, sino personales. En ese sentido es un proyecto muy valorado por la escuela y en realidad por toda la comuna de Arauco. Cabe destacar que la orquesta Yecafe durante su estadía en Argentina tendrá clases magistrales. Se presentará en el concierto a desarrollarse en Espacio Tacuapú, a realizarse el martes 27 de mayo, donde interpretará un repertorio compuesto por piezas del folclor chileno como Que pena siente el alma, La consentida y Tríptico sinfónico, para finalmente decir presentes en el gran concierto final, a desarrollarse el 31 de mayo en los jardines del Hotel Sheraton, donde interpretarán Todos Juntos de los Jaivas.